Cien veces golazó oro me han mirado discurrir entre pícaros y ampones enviar algo de amor en cien mansiones y en cien lances mi honor sé que he vengado he perdido cien veces lo ganado y estuve por morir cien ocasiones cien mujeres gozaron mis favores y todas por infiel me han olvidado al rendir ignorada entonces yo sé que nadie os ofoca querido viera ser cien en uno por gozar cien veces y hoy que sueño con nuevas ilusiones miro cómo se va la primavera quien tuviera señor cien corazones quien tuviera señor cien corazones ser cien en uno por gozar cien veces y hoy que sueño con nuevas ilusiones miro cómo se va la primavera quien tuviera señor cien corazones y en tu vida señor cien corazones ¡Gracias!